Y le decía yo que el maestro de luz cuando salía, yo lo veía, o sea, no es que lo viera sonriendo, pero sabía que estaba sonriendo. No es una facción o un gesto, es una sensación de que estaba sonriendo, pero esa sonrisa era de, estoy bien. Y esa sensación cuando ustedes tienen esa luz, ¿se puede describir o nada más es algo que siente su corazón? Es algo que sentí en todo el cuerpo. Era de más bien bonito. Sí, claro. Porque yo sentía que estaba así como flotando y esa sensación de luz era felicidad, era alegría, era, estás bien. Y de todo lo que el maestro le da a usted de información, de mensaje, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que más se queda en su corazón, en su cuerpo? Esa sensación que tuve de él de decir, de esto estás preocupado, de esto estás mal. Como que decía, por Dios, algo así. Yo me lo decía con palabras, pero me decía, estás, eso no es preocupación. Aquí hay mucho poder, algo así, algo, aquí está lo infinito, aquí está lo, o sea, es que... Del todo. Del todo, pero le voy a ir a que algo que no dije, pero recuerdo que me dijo fue, mantente en la oración, mantente en la oración. Me lo decía así. Y yo le voy a decir algo que nuestro maestro Aurelio siempre nos ha, nos ha hecho notar. Que para mí ha sido, pues, como una gran fuerza, ¿no? Cuando nosotros vemos esos momentos y esas situaciones en las que nosotros aparentemente creemos que estamos muy conflictuados, muy complicados, enojados algunas veces con las personas que nos agreden, o que no actúan de acuerdo a nuestras emociones, a lo que nosotros esperamos de ellos. Y entonces nos conflictúan, nosotros permitimos que nos hagan sentir mal, ¿no? Sí. Y al final, yo nada más puedo decir lo que el maestro siempre ha dicho, ellos son los más grandes maestros, porque gracias a ellos aprendemos y hacemos cambios, y nos mueven. Porque si está uno en la armonía, está uno en el alejamiento, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, eso intelectualmente o razonándolo, yo lo rescato de unos libros que estoy leyendo. Yo creo que ustedes conocen a esta persona, Edgar Tolé, ese es uno, y otro es Michael Brown. Su libro se llama El proceso de la presencia. Yo he estado haciendo todo eso y, y aparte tengo otros libros, bueno, Edgar Tolé lo dice mucho, El cuerpo del dolor le llama a él. Cuando tú percibes el cuerpo del dolor de alguien, es de ese alguien. Pero si tú estás bien, no hay nada que te pueda afectar, ¿no? Entonces él habla de, cuando tú sientes esas ganas de agresión o de pensar cosas para destruir o violencia, lo que tienes es que hacer presencia de esa presencia. Obsérvalo. Si eso crece, síguelo observando. Y tú vas creciendo hasta que se disuelve, porque eso no tiene, no tiene más poder que tu presencia. Y eso fue lo que sentí ahorita, pero ahorita lo, eso lo leí, lo siento y lo practico y funciona. Pero ahorita que estuve con ese ser de luz, creo que va a ser más fácil eso. Porque sentí lo que es realmente estar bien sin que otra cosa afecte o que alguien esté mal. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo más sencillo, porque algunas personas no saben, no comprenden, no se les facilita tanto ese, y flota, observa, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy fácil. Imagínate que estás viendo una obra de teatro, y uno se encuentra del lado del espectador, en las pitacas, del observador, que es el que se llama. ¿Cuándo uno está haciendo esto? En el observador, yo estoy en la obra de teatro, yo soy observador, y todo lo que pasa al frente, que es la vida diaria y los sucesos, es una obra de arte. Entonces, ¿qué tanto me puede afectar una obra de arte? Una obra de teatro, un suceso real. Es un drama. Porque cada persona que hay en nuestra vida, tiene que desempeñar ese personaje, ¿no? Y entonces es más fácil cuando yo digo, uy, me siento, y observo como si estuviera en una obra de mi teatro. Y entonces es más fácil volver a mi centro y tratar de no reaccionar. Sí, pero eso me... por ejemplo, antes de esto, yo creo que después de esto va a ser más fácil eso. Porque yo tengo la sensación de estar con ese maestro, ¿no? Y vas a poder dedicar. Sí, pero tengo otro libro que se llama... bueno, ese señor escribe mucho, el doctor Joseph Murphy, a lo mejor lo han escuchado, tiene libros de la oración, pero él habla de una oración científica, cómo hacerla, y yo lo he hecho y es como mágico. Entonces, yo por ejemplo, si empiezo a ver que los pensamientos empiezan a molestar, por ejemplo, digamos, la norma de mis hijos, y empieza la mente, y le voy a hacer esto, y le voy a escribir así. Entonces, cuando yo veo eso, lo primero que hago es observarlo exactamente así, y lo que digo yo es algo que... él pone muchos ejemplos de cómo orar. Yo pongo... a ver, respiro y me pongo en esa conexión, en ese pensamiento cuando está molestando así, y empiezo a respirar y digo yo, pongo en las manos de... pongo a Maricruz en las manos de Dios. Dios está en su lugar verdadero, yo estoy libre y ella está libre. Decido que estas palabras desciendan a la mente infinita para que las haga realidad. Así es. Y lo digo con mucho sentimiento, y eso se disuelve.